...cocido en mi propia salsa. Hay un celo muy poliédrico, que en este caso... Todo el mundo lo es. ...que ha sido torero. Ha sido funcionario, ha sido actor de cine. Todo lo he sido tangencialmente. Yo quise saber lo que era todo eso. Y para saber lo que era todo eso, la única manera que había era meterme. Yo tenía, no sé si por algún lado andará, un carnet del sindicato del espectáculo como torero. Grupo tercero C, plazas abiertas y sin enfermería. Bueno, que es donde te sueltan toros, dicen con cinco años, no, con siete. Y que como sueltan todos los años el mismo, porque no hay quien lo mate, pues tú verás. De modo que la experiencia no era muy alentadora. No, porque yo tenía un grave inconveniente para ser torero, que es que no sabía torear. Y como por otra parte no me quitaba, pues me quitaba el toro. Y claro, me daban cada tunda que me doblaban. En fin, ¿el escritor estaba sin embargo, digamos que, soterrado en ti a lo largo de todos esos años? ¿O no? ¿Cuándo nace la vocación de Camilo José Cela? Cuando yo, mi vocación nace conmigo mismo. Cuando yo toreaba, ya había publicado mi donación de libros. Y cuando hice tres películas, ¿a cuál más mala? ¡Qué horror! Una se llamaba El Sótano, otra Facultad de Letras, y otra que dirigía Fernando Fernández Gómez, y actuaba también Fernando Fernández Gómez, viejo amigo mío, fue a casa el productor, que era un señor muy serio. Y me dijo, mire usted, estamos buscando para una película que hacemos que se llama Manicomio. Bueno, un actor capaz de comer hierba y dar coces, y hemos pensado en usted, y dije, hombre, muy agradecido. Y yo comía hierbas de un florero, y después me apoyaba sobre la mesa y daba dos coces al aire. Pero una pobre extra que había allí no se quitó a tiempo, y hubo que repetir la escena y buscarle una suplente, claro, porque quedó muy deteriorada. Hablando ya más en serio... Sí, en serio te estoy hablando completamente. Parece que en la vida de todos hay, sin embargo, una persona que es decisiva a la hora de elegir el camino. No, no, yo no creo que sea verdad. Pero tú has contado en alguna... Quizá mi madre. ¿Sí? Quizá mi madre, sí. Cuando en casa, de pequeño, todos querían, pues lo de siempre, que yo fuese diplomático, o ingeniero de caminos, o abogado del Estado, pues mi madre quería que fuese músico o pintor, no escritor, eso le cogía un poco más lejos quizá. En ella tuve siempre una gran aliada. Tú has querido naturalmente mucho a tus padres, pero creo que estabas más cerca de tu madre, sin duda. Sí, yo creo que el hijo varón está más cerca de la madre, por razones lógicas. Y además, mi madre y yo nos llevábamos muy bien. Y por fuera no, porque yo era una mujer bellísima, pero por dentro nos parecíamos mucho. Y por tu padre sentías una enorme admiración, pero con mucho respeto, con distancia. Una gran admiración y un gran respeto. Probablemente sentía admiración, respeto y cariño por este orden, ¿no? Siendo grande el cariño que le tuve siempre, claro. ¿Conservas algún recuerdo de tu padre? Sí, 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 lo traje, claro, para que tú lo vieses. Entonces, cuando se murió mi padre, esta castaña, esta castaña la cogió él en la playa de Foz, en la costa cantábrica gallega, en la provincia de Lugo, en el año 1903. Y la llevó siempre en el bolsillo y se puso brillante y preciosa. Y mi madre, cuando él murió, me dijo, hijo, yo soy el hijo mayor, toma, esto para ti. Y en el momento de dármela se me cayó al suelo y se me partió en dos pedazos. Y le puse ese aro de oro, claro, porque me daba, no sé, como cargo de conciencia, ¿no? Es para ti, entonces, uno de los recuerdos más preciosos de tu vida. Sí, entrañable, absolutamente entrañable, claro, lógicamente. Él la llevó siempre en el bolsillo del chaleco, lo que pasa es que no se lleva chaleco más que para venir a la televisión. Y claro, pues no, la tengo guardada. Pero yo he leído en alguna parte que Pedro Salinas tuvo algo que ver con... Sí, sin duda. ...con la elección de tu carrera. De los múltiples maestros que tuve a lo largo de mi vida, o profesores, no olvides que a mí me echaron del trescolegio de Freire. Pues el único por el que guardo verdadera veneración y respeto es por Pedro Salinas, que fue el que con una paciencia benedictina me corregía los versos y me animó a escribir. Yo sentí por él siempre un gran respeto. Y ahí me echaron de los colegios, me echaron de tres, como te digo, y los frailes, con los niños que echaban entonces, vamos, de los colegios, hacían lo que hacen los bancos con los comerciantes que no pagan las letras, que se los comunicaban. No, el RAI. Y entonces ya no me quisieron en ningún colegio en Madrid, claro. Y yo fui de los últimos españoles que padecí la institución del preceptor. Esto es, yo andaba por la calle de cura propio. Don Nazario R. Sería Rodríguez, no sé, de Madrid. Que era un cura que debajo de la sotana, en vez de pantalón, llevaba alborroz. No sé, claro, por qué. Ni a qué obedece. Y llegué a tener tal alergia que hasta hace muy pocos años, en cuanto vio a un cura, cruzaba de acera. Ahora ya se me está quitando. Se conoce como ellos andan de paisano, pues ya. Hasta el cura de la Bonanova, en Palma de Mallorca, va a cenar los lunes a casa. Y me parece un hombre encantador. Que, por cierto, ha prometido regalarme un jilguero, a ver si, dicho así, por televisión. ¿Sí se acuerda? Sí, se acuerda, sí. Tú eres muy aficionado a los animales. Sí. Y sobre todo a los animales más bien tiernos, humildes y sencillos. Sí, sí, sí. En casa de Camilo José es frecuente encontrarse de pronto con grillos. Sí. Sobre todo los grillos te gustan, ¿por qué? Muchos, sí, son muy bonitos los grillos. Y cantan muy bien. Y saben muy bien. Porque un día, que estábamos en una terraza de un bar, y pasó un grillo y una señora, ¡Ay, qué horror, que no es una cucaracha! Hay que decirle, señora, usted perdone, no es una cucaracha, es un grillo. Y yo me lo comí, claro, para darle a entender que no era especie malsana. Y a la señora se la llevaron, no sé. Hay señoras muy dengues y muy cursis. Pero yo siento, a medida que voy para Mayor, una gran admiración por las cursis, porque son muy agradecidas. Camilo José.